Panorama astrológico de este fin de semana que estamos con, vamos rumbo a mejor dicho a la luna llena del día lunes, luna llena en el signo de acuario. Para que la luna esté llena en el signo de acuario, el sol tiene que estar en Leo. Pero, un poco ahí que nos vamos a mirar, ayer el planeta Mercurio reingresó retrogradando al signo de Leo. ¿Qué quiere decir? Es que estaba retrogradando en Virgo y, bueno, reingresó a Leo. ¿Qué hace esto? Cuando cualquier planeta retrograda nos da nuevamente posibilidades. Para mí Mercurio, claro, es uno de los que más retrograda, por lo tanto es el que más conocemos retrogradando. Pero los otros planetas también retrogradan. Los conocemos menos, retrogradan con menos frecuencia o cada tiempos más largos. Pero Mercurio siempre lo vemos retrogradar y siempre vemos las consecuencias de lo que es que Mercurio retrograde. Por lo menos las observamos en nuestro entorno. Entonces, bueno, por eso se ha hecho tan famoso. Pero, 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 este Mercurio retrogradando venía, venía, tingui, tingui por Leo, caminando. Venía Mercurio, muy curioso, venía mirando todo. Venía mirando por acá, venía mirando por allá, mirá qué hay acá, mirá qué hay allá. En Leo. No, mirá, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto, otro. Se mete en Virgo y Virgo dice, Esto bien, Mercurio, podés hacer todo lo que tú quieras, pero para hacer esto, esto, esto y esto, necesitas esto, 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 otro, esto, otro, y esto, otro también. Y para que te quede bien, como te tiene que quedar, porque Mercurio está en su casa, en Virgo, o sea que Mercurio es bastante exigente, pero en su casa se pone mucho más exigente. Virgo le dijo, hay que ver, hay que rever lo que querés ver. Mercurio empieza a marchar atrás y se vuelve a meter en Leo, donde había visto o donde le habían surgido ideas geniales. Porque había tenido ideas geniales. Había tenido esta cuestión de decir, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, otro, y puedo tal cosa, y puedo tal otra, y me puede pasar esto, y me puede pasar el otro. Estaba chocho Mercurio. Pero cuando entró a Virgo, Virgo le puso los límites, le dijo, está todo bien, pero capaz que esto no lo podés hacer. Entonces lo que hizo, se va para atrás, se mete de nuevo, entonces, sobre sus mismas ideas, hace algunos cambios. Y eso es lo que vamos a hacer todos sobre nuestras propias ideas, vamos a hacer algunos cambios. ¿Cuáles cambios? Lo que cada uno de nosotros tenga. ¿A quién va a afectar más este Mercurio retrogradando, reingresando en Leo? Por supuesto que a Virgo y a Gemis, que son los regentes, o sea, Mercurio es regente de estos signos, pero también a Virgo y a Leo. Y por ende, cuando un planeta entra a un elemento, afecta a los otros dos. Leo, Aries, Sagitario. Van a reencontrarse con la energía mercuriana, que es de investigación. Entonces, de repente, algo que te había quedado medio como que sí, lo vi, pero no le presté mucha atención. Ah, sí, lo leí, pero no me importó demasiado. Oh, sí, verdad, no sé. Es como decir, no, 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 yo tengo que ir al detalle. Tengo que fijarme bien lo que pasó. No me puedo quedar con la duda. Si hay algo que no quiere, es quedarse con la duda. Entonces, va a ir al detalle, va a ir a ver las cosas y va por lo que quiere. Eso nos va a ayudar este Mercurio retrogradando, reingresando a Leo. Tanto hoy como mañana, la Luna va a estar en Capricornio. Una Luna en Capricornio que nos exige muchísimo. O sea que este Mercurio retrogradando se une a la exigencia de la Luna en Capricornio. Porque parece muy inofensivo, pero es como bastante, bueno, a ver si esto lo hiciste bien o lo hiciste mal. Entonces, no solo que reingresa, sino que también revee y la Luna dice, a ver qué estás haciendo, vamos a ver qué hiciste hasta ahora. La Luna desde Capricornio nos invita a evaluar y a evaluar con mucho detenimiento, tanto hoy como mañana. Una Luna que nos invita a rever todo. Pero también a reclamar lo que merecemos. A mí es la parte que más me gusta de esta Luna. Es como decir, está todo bien, pero yo esto lo hice bien, por lo tanto merezco una retribución y por lo tanto también merezco un reconocimiento. Cosa que hace mucho tiempo no tenía. Entonces, merezco el reconocimiento, merezco la palabra agradable, pero también merezco la platita, la respuesta económica. El fin de semana, mitad Capricornio, mitad Acuario. Domingo con Luna Acuariana, domingo de libertad, domingo de cambio, domingo de hacer cosas nuevas, de movilizaciones. Pero quieras o no, esta Luna que está en Capricornio, viene como engordando, 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 hasta que vas a tener 100% de iluminación el día lunes con la Luna llena. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que tenés ahora? No te olvides que Mercurio retorada y regresa en Leo, o sea que se va a volver a encontrar con el Sol en el mismo signo de Leo, y además la Luna va a estar llena enfrente. Por lo tanto, el eje Leo-Acuario va a estar bastante encendido todo el fin de semana, pero especialmente el lunes. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Y bueno, por ejemplo, Leo-Acuario, bastante movimiento energético, bastante cosa revolucionada, como viste cuando agarramos la casa y la desarmamos toda para limpiarla, sacamos toda para afuera, limpiaste, sacaste, 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 hasta que vaciaste la casa, encontraste la gotera, te diste cuenta. Es como eso, es como me voy a vaciar todo para poder conectar con la verdad. La verdad puede ser dolorosa, sí, porque Mercurio de alguna manera está retrogradando el Leo, que es nuestro plexo, que es nuestro corazón y que es también como lo más íntimo de nosotros. Entonces, esto de retrogradar le va a estar como diciendo, bueno, está todo bien, pero hay cosas que podrías haberlas hecho mejor. Y lo que vos tenés que decir es, sí, podría haberlas hecho mejor, pero no las hice tan mal. Para lo que había, lo hice bastante bien. Entonces, es estar como en contacto con eso, con lo que había, hice lo que podía. Y lo que podía me quedó bastante bien hecho. Entonces, no te estés castigando, ni dando palo, ni pensando que no vas por buen camino. El domingo. Domingo te prepara para luna llena del día lunes. Pero ya el domingo vamos a estar teniendo como esta plenitud lunar de esta luna llena que es fantástica. Entonces, decimos, bueno, ¿por dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? La luna de la libertad, no te olvides. Entonces, es, la luna anterior fueron dos lunas de exigencia, porque tuvimos dos lunas en Capricornio. Dos lunas que nos hicieron rever y recontra rever todo lo que habíamos hecho. Y esta luna en Acuario te dice, y bueno, ¿y todo eso qué hiciste? ¿Te sirvió de algo o en realidad perdiste tiempo? Entonces, hay una parte tuya que te puede decir, la verdad que perdí un montón de tiempo, yo no quería hacer eso, no sé si me sentía tan bien como para estar ahí parado. Entonces, de repente, de repente, estaría bueno tener la oportunidad de empezar de nuevo o de rever lo que querés o no querés hacer. Yo creo que estas cosas pueden generarte a vos muchas oportunidades y creo que este es un buen momento para la oportunidad. Creo que estás en un buen momento. Entonces, creo que esto de rever, de recontraver, te puede estar dando la posibilidad de cambiar cosas que en otro momento no te hubieras animado a cambiar. Entonces, prepárate para el cambio, prepárate para la evolución, prepárate para el reconocimiento propio, sobre todo. Es como yo reconozco que estuve bien o reconozco que estuve mal, pero siento que esto u esto otro puede haber sido bueno o malo. Entonces, creo que hay mucha cosa, mucha cosa que te puede servir, hay mucha cosa que te puede acompañar y ayudar y creo que también hay mucha cosa que, en definitiva, puede llevarte a tocar o tener contacto con situaciones que son de vital importancia para vos. Entonces, todo esto que vos querés cambiar para que no aparezca nunca más en tu vida, lo vas a poner ahora sobre un papel para visualizarlo. Decir, yo no quiero pasar más por esta esquina, no quiero que esta historia se repita. No quiero que esta historia se repita en el amor, no quiero que esta historia se repita en el trabajo, no quiero que esta historia se repita en ningún lado, no quiero que esta historia se repita. Cuando no quiero que algo se repita, lo tengo que escribir para leerlo y decir, bueno, yo de esto no quiero más nada. Porque el 19, o sea, el lunes, la luna llena te va a ayudar a soltar todo aquello que no te sirve, no te gusta y no te hace bien. La luna llena del lunes nos va a acompañar a ser más libres de los que somos y por sobre todas las cosas a que nuestros pensamientos no estén atados a formatos o a situaciones que no tienen que ver con nosotros. Entonces, deseo de corazón que ya estés anotando en un papel aquello de lo que querés liberarte para que el lunes puedas verdaderamente decir, rompiendo el papelito, esto se fue de mi vida. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!